Desde los confines del tiempo y el espacio, la mente humana ha logrado dominar el mundo espiritual. Descendiente de una estirpe perdida a través de los siglos, en mi vida terrenal estuve rodeado de lujos y comodidades, todo lo que la riqueza puede proporcionar. Poco a poco me di cuenta que las cosas materiales ya no me daban la satisfacción que necesitaba, mi reino se sentía insignificante ante los secretos espirituales del ser humano. En mi afán de encontrar mi verdadera paz espiritual, decidí un día dejar todo para ir en busca de mi crecimiento personal. Dejé a mis súbditos las posesiones del reino que tenía y me dirigí hacia el camino de la iluminación. Tuve que recorrer los caminos hasta llegar a un destino ya designado para mí, los montes Himalayas. Ahí conocí a los verdaderos maestros del mundo espiritual. Con ellos aprendí el arte de la ciencia más allá de nuestro raciocinio. En el Tíbet, con los monjes Lamas, descubrí la esencia original del ser humano. Fui aleccionado en estos conocimientos para ayudar a la humanidad. Al término de mi preparación, fui ofrecido a la protección de la diosa de la Guama. Y a partir de entonces, recorro el mundo como gran iluminado, guiando a mis congéneres en el conocimiento trascendental de la vida. Y ahora soy conocido como el Soberano Guamazo. Soberano Guamazo curts y Cuatro Gracias por ver el video.